Juan el niño aquel que creía, cuándo grande doctor sería Sin su pierna izquierda su casa sería el hospital Y ahora con mil y sueños derrubados por estas minas que nos matan Son muchos niños que con Juan prefieren morir que seguir La mina explotó y sus sueños quedaron en la sala de un hospital Con mil heridas en el alma y tres esquirlas en su espalda Echa pa'lante, te digo Juan, ya que más da La mina explotó y sus sueños quedaron en la sala de un hospital Con mil heridas en el alma y tres esquirlas en su espalda Echa pa'lante, te digo Juan, ya que más da Oye Colombia, ten cuidado con las minas Y ahora él tiene un sueño diferente, contarle al mundo y a su gente Que hay muchos niños que con Juan prefieren morir que seguir Y ahora con mil y sueños derrubados por estas minas que nos matan Son muchos niños que con Juan prefieren morir que seguir La mina explotó y sus sueños quedaron en la sala de un hospital Con mil heridas en el alma y tres esquirlas en su espalda Echa pa'lante, te digo Juan, ya que más da La mina explotó y sus sueños quedaron en la sala de un hospital Con mil heridas en el alma y tres esquirlas en su espalda Echa pa'lante, te digo Juan, ya que más da Ay, te cuidado por donde pises, que la mina te puede explotar Que no te pase lo de Juan, ay que tus sueños quedaron en la sala de un hospital Que tus sueños se acabaron ya, que tus sueños se acabaron ya Oye, las de Dios mire Que tus sueños se acabaron ya, por tu hijo de esa mina Que tus sueños se acabaron ya, que tus sueños se acabaron ya Oye, las de Dios mire Oye, las de Dios mire Esa, las de Dios mire Las de Dios Cloud